Bueno, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy contenta de estar en Chile otra vez. La última vez que vine, yo siempre venía, pero la última vez que vine, me acabo de cargar, fue a presentar uno de los mejores discos de mi vida, Información Celeste, que fue Entre Compañía y Compañía. Lo hice sola. Entre compañías de discos. Y hoy vienes para cantar esta noche con Fito Paez. Vengo para cantar esta noche con Fito Paez. Es como una invitación, es como un acercamiento a Chile. Vengo a hacer notas y a cantar solita con la guitarra antes de Fito. Y voy a cantar con Fito. O sea, vas a estar prácticamente teloneando a Fito Paez. Teloneando a Fito Paez, por supuesto. Sí, lo he teloneado varias veces a Fito. Sí, bueno, es un público yo creo que totalmente común el de ustedes. Sí, me parece que sí. Entonces, pero sí, ahora no sé. Sí, ¿no? ¿Por qué será? Porque vienen de una misma generación, porque vienen de una misma época. Porque tenemos una música parecida, ¿no? Y porque representan, yo creo, cosas similares, ¿no? No solo el sonido, sino que ideas similares, una manera de vivir quizás, un momento histórico también que es muy compartido. Puede ser. Y yo pienso que también la música es... Tenemos el mismo gusto con Fito, me parece, ¿eh? Yo creo que sí. Musical. A mí Fela Tantilo me llamó siempre mucho la atención algo de ti, y es que en un mar de hombres como Chad García, como Fito Paez, como G&T, en un rock... Espineta. Espineta y otros tremendos músicos. Estabas tú prácticamente como la única mujer, y eso... No, estaba Claudia Puyo, todo. Ok, había más gente, y ahí el Dalizarazo, y ahí hay más gente, pero... Patricia Sosa. Pero piensa en lo que nos llega a nosotros de Chile. Ah, sí, pero le pasa siempre a todos los mismos. Yo siempre digo que no, porque si no, ¿qué voy a decir? Ay, sí, yo era la única. No, porque tú eres generosa y recuerdas a las demás, pero la verdad es que fuiste mujer de esta cara, en un punto de hombre. Es un motivo para agradecerle al Poder Superior, y además es una misión cantar a la gente. O sea, para eso vine a este planetallo. A cantar a la gente, a comunicar cosas buenas, ¿no? Y tratar de, en este momento, de tirar toda la onda para salvar lo que queda de este planeta. Y queda poco tiempo, realmente, porque algo va a pasar, yo creo. ¿No? Y dentro de un... ¿Viste que está como... Todo el mundo habla del 2012. Ajá, de los mayas. ¿La profecía maya? ¿A eso te refieres? Sí, no solo la maya, sino hay varias que dicen lo mismo. Y este... Yo soy muy espiritual, ¿no? Y siempre estuve con todo este tema de los extraterrestres y de las cuestiones que no son corpóreas, que no se pueden tocar, que son energías, y qué sé yo. Yo creo la reencarnación y todo eso. Y creo que mi misión en este momento es despertar cerebros con la música.